¿Qué es la actividad de la Secretaría de Prevención Ciudadana? En este consejo decidimos apoyarlo y hacer una campaña de difusión y felizmente como les va seguramente a comentar el secretario Milano, los impactos ya se están viendo en la estadística, es increíble como han aumentado las denuncias y bueno, que aumente las denuncias significa también una mejor calibración en cuanto a la política de seguridad del distrito para todas las fuerzas que actúan en materia de prevención, por cuanto el mapa del delito es cada vez más fino y cada vez más robusto. Y en ese sentido, además el Consejo Consultivo, como te decía, procura asesorar al Ejecutivo, que es el que tiene una esfera de competencia dentro de lo que es el combo de fuerzas que intervienen y competencias que intervienen en materia de prevención del delito. Y en ese contexto, digamos, haber tenido la oportunidad desde el Consejo de contribuir en la difusión de esta campaña que está mostrando resultados sorprendentes, es más que alentador. Una de las metas que teníamos era lograr que la gente denuncie y hoy por primera vez estamos viendo que empezó a revertirse la situación del bajo nivel de denuncia y nosotros lo medimos desde la plataforma donde cargamos por todas las vías de comunicación que tenemos, cargamos el delito. Cuando empezamos a hacerlo para analizar la dinámica del delito, notábamos que teníamos muy baja cantidad de delito denunciado por comisaría cuando nosotros por las otras vías de ingresos veíamos hasta un 40% más de delito. Hoy tenemos esa brecha, este mes por primera vez se ha achicado muchísimo, hasta de hecho coinciden muchos casos o tiene una diferencia sobre 23 hechos de un solo hecho. Esto, como decía Sergio, y estamos, digamos, no habla sobre la cantidad de delitos cometidos, habla sobre la cantidad de denuncias realizadas sobre delitos cometidos y eso ha mejorado muchísimo y en eso agradezco a Sergio como presidente del Consejo Deliberante que nos apoyó en la promoción del formulario, de los métodos de denuncia en fiscalía y las direcciones de comisaría y eso. Así que sí, ha sido eficaz.